MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de las hijas que tuvo el sultán Mamut II. Ya tengo videos del sultán, sus hijos y consortes, por si les interesa verlos. Este video es apellido de D'Alessandro Vélez. Antes de seguir, les quiero decir que no encontré ningún retrato de alguna de las hijas, por lo que solo pongo en donde están enterradas, y de las que no sabemos dónde están, voy a poner un retrato de Mamut. El sultán Mamut II reinó entre 1808 y 1839. Tuvo 18 consortes, 20 hijos y aproximadamente 20 hijas, y a pesar de la cantidad de hijas que tuvo Mamut, solo 4 llegarían a la adolescencia. La primera hija fue Fadma sultán, que nació en 1809 y falleció en el mismo año, siendo enterrada en la mezquita de Nurbos Maniche. Ayse sultán nació en 1809 y falleció en 1810 y está enterrada en la misma mezquita. Fadma sultán nació en 1811 y falleció en 1825, siendo enterrada en la mezquita de Naksidil sultán. Yaliha sultán nació en 1811 en el palacio de Tokkapi, y en 1834 se casó con Damat Gurkhu Halil Rifat Payah, con quien tuvo dos hijos y una hija. En 1835 tuvo a Abdul Hamid, pero que moriría en 1837. En ese mismo año nacería Ayse Siddica, pero viviría solo unas horas. Y luego su último hijo, llamado Kavid. Yaliha sultán falleció en 1843 a los 31 años y está enterrada en el mausoleo de Mamut II. Yaliha sultán nació en 1812 y falleció en 1814, siendo enterrada en la mezquita de Nurbos Maniche. Mirima sultán nació en 1812 en el palacio de Tokkapi, y su madre fue Osir Kadin. Cerca de 1834, su madre le mostró retratos para que eligiera quién sería su futuro esposo. Mirima eligió al almirante de la frota otomana, llamado Said Mehmed Payah, con quien se casaría en 1836. Poco tiempo después, su marido fue exiliado por el sultán, y gracias a las súplicas de Mirima y de su madre, Mamut lo perdonó. La pareja tuvo un hijo en 1838 llamado Abdullah, que solo viviría unos días. Y dos meses después, moriría Mirima debido a la epidemia de tuberculosis a los 26 años. Mirima era una de las hijas preferidas de Mamut, y se sabe que luego de la muerte de ella, Mamut entraría en una depresión, y que aparte de sus enfermedades preexistentes, el sultán fallecería un año después. Mirima está actualmente enterrada en el mausoleo de Naksidil sultán. Emine sultán nació en 1812 y falleció en 1814, siendo enterrada en la mezquita de Nuruaz Maniche. Ya sultán nació en 1814 y falleció en 1816, siendo enterrada en la misma mezquita. Seineb sultán nació en 1815 y falleció en 1816, siendo enterrada en la mezquita de Nuruaz Maniche. Seineb sultán nació en 1818 y falleció en el mismo año. Hadime sultán nació en 1818 y falleció en 1819, siendo enterrada en la mezquita de Nuruaz Maniche. Hadime sultán nació en 1824 en el palacio de Tokkapi. Su madre era Pervisfelek Kadin. En 1840 se casó con Ammer Fettipayá. Hadime tenía 16 años y su marido 39. El matrimonio tendría dos hijas, Cenilla en 1843 y Feride en 1847. Hadise moriría en 1850, siendo enterrada en el mausoleo de Mamut II. Murine sultán nació en 1824 y falleció en 1825, siendo enterrada en el mausoleo de Naksidil sultán. Hadise sultán nació en 1825 y falleció en 1842, siendo enterrada en el mausoleo de Mamut II. Hadise sultán nació en 1826 en el palacio de Tokkapi. Su madre era Cernigar Hanim. En 1830 falleció su madre y queda al cuidado de otra consorte llamada Nesfidan Kadin. Como toda princesa, tuvo una excelente educación aprendiendo árabe, persa, música y caligrafía, pero se diferenciaría de otras princesas otomanas, siendo la única en que se dedicaría en escribir poesías. En 1846 se casó con Mehmed Ali Payá y se enamorarían profundamente. El matrimonio tendría un hijo llamado Ismail y tres hijas, Jairishe, Sidika y Aliye, pero la única que llegaría a la adolescencia sería Jairishe. En 1868 su esposo fallece y un año después muere su hija. A partir de ese momento, Adile decide entrar a una orden espiritual llamada Nakshbandi y se dedicaría a la caridad junto a la poesía. Sus primeras poesías se las dedicaría a su esposo fallecido. En esa época la describen como una mujer erudita, culta y piadosa, y de un gran corazón haciendo grandes donaciones. Es conocida por donar su palacio, pero con la condición de que se usara como una escuela de primaria y secundaria para niñas. Esto sería realidad en 1916. Sus poemas también tratan sobre el posible asesinato de su hermano Abdul Aziz y también ayudó a imprimir las poesías que escribía Suleiman el Magnífico. Adile falleció en 1899 siendo enterrada en el mausoleo de su esposo en Eshub. Fatman Sultan nació en 1828 y falleció en 1830 siendo enterrada en el mausoleo de Naksidil Sultan. Jairishe Sultan nació en 1832 y falleció en 1833 siendo enterrada en el mismo mausoleo. Y su última hija fue Refia Sultan que nació en 1836 y fallecería en 1839. Acá dejo unos segundos un listado con el nombre de todas las hijas. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de su like y de compartirlo. Y acuérdense que si desean alguna biografía solo me dejan un comentario. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos. Les mando un gran abrazo. Panos. Fabiño. ador.